Ya llevamos varios tiempos trabajando juntos Retro y yo. Siempre nos ponen de pareja o luego nos ponen a otro compañero, como el caso de hoy Oro Junior. Él y yo ya estamos muy acoplados, nos sentimos muy unidos. Llevamos años de conocernos, entrenar juntos y ahorita lo estamos demostrando. El domingo pasado también salimos en el triunfo, ahorita igual. Entonces estamos muy preparados a los retos que sean, con los luchadores que sean. Siempre damos de carga. Sí, bueno, realmente para mí es algo increíble hacer pareja con el continuador de una gran leyenda como lo es Robin. Realmente viene de una dinastía increíble, de las más importantes dentro de la lucha libre mexicana. Y bueno, realmente para mí estuvo un orgullo compartir el cuadrilátero con él. Y bueno, como lo has dicho, nos hemos acoplado a la perfección. Y realmente las últimas veces que hemos trabajado juntos, hemos salido con el brazo en alto. Robin, el pasado 16 de febrero cumpliste 10 años y es un número que se puede decir fácil. Sin embargo conlleva muchos sacrificios y mucho esfuerzo. Sí, cumplí 10 años aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y el 26 de marzo cumplo 15 años como luchador profesional. Pues me siento muy halagado, muy contento. Pues muchos saben, me hemos de una necesidad muy grande. Pues yo desayuno, como y cena en la lucha libre. Siempre estoy aquí, he estado en la lucha. Y pues ya me siento muy contento de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre. Estos 10 años han sido muy importantes en mi vida. He tenido altas y bajas, pero siempre a pie. Siempre dando de qué hablar, siempre entregándome al público. Y muy feliz, me siento muy contento, muy dichoso de estar en esta empresa y tener las oportunidades que mejor me han dado. Robin, este año tiene que ser entonces un año de celebración para ti. ¿Qué tienes en mente para estas dos fechas especiales? Pues mira, tengo en mente muchas cosas. Quiero retomar otra vez lo que hice hace unos años de cambiar mi físico. Regresar para el del concurso. Ahorita ya tengo giras para Estados Unidos, gracias a Dios. Y entonces vengo este año a arrasar con todo. Este 2020 vengo con todo menos miedo. Con todo menos miedo, Retro. ¿Qué les espera esta pareja que sin duda se acopla y se entrega al público y el público lo recibe de una manera extraordinaria? Sí, bueno, realmente siempre salimos a dar el 100% arriba del cuadrilátero. Nos acoplamos de una manera increíble arriba del ring. Y bueno, realmente estamos para lo que la gente diga, para lo que ellos deseen. Y realmente nosotros queremos trabajar juntos, continuar con esta pareja dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y obviamente iré escalando peldaños dentro de los carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, ya vieron que aquí mi compañero no es ningún improvisado. Diez años dentro de la mejor empresa de lucha libre a nivel mundial. Bueno, es algo realmente increíble. Es una persona que tiene toda la experiencia del mundo. Alguien que nació dentro del mundo de la lucha libre. Alguien que realmente tiene todas las ganas de crecer y forjarse su propio nombre dentro de esta empresa. ¿Cuál es la clave o cuál ha sido la clave para conjuntar estos estilos? Los mencionaban ustedes que se han acoplado muy bien. ¿Cuál sería la clave, Retro? Bueno, creo que la clave es que nos complementamos uno al otro. Por decirles, tiene toda la agilidad, tiene toda esa lucha aérea que maneja, ese carisma que lo caracteriza. Es de esas pocas personas que cuando entra al cuadrilátero realmente la gente lo voltea a ver. La gente realmente le aplaude el más mínimo detalle que él haga arriba del ring, la más mínima acción. Realmente la gente lo quiere ver dentro del cuadrilátero. Y bueno, lo que a mí respecta, mi estatura, mi peso, el peso completo que estoy realmente, mi fuerza como que hoy he demostrado poder castigar a dos rivales al mismo tiempo. Es algo que nos ha llevado, nos ha abierto las puertas para llevar la victoria en nuestros encuentros. Retro, sin duda tu personaje es uno de los que ha causado más revuelo desde el que apareciste en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero ¿tienes algo en mente para este 2020 que sea así como lo principal, el primer reto importante para ti? Sí, claro. Bueno, ya como este 2020 ya ha sucedido, bueno, mi meta es ya consolidarme dentro de los carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ya en las terceras, cuartas luchas. Afortunadamente se me están dando estas oportunidades poco a poco, ya sea en la Arena Coliseo o aquí en la Arena México, ya para obtener un cartel en la tercera o en la cuarta lucha y ya verme más constante dentro de la empresa. Yo creo que esa es la meta, ir escalando peldaños dentro de la empresa cada día. Y sin equivocarme, creo que es una de las imágenes bonitas de los años del toreo de Cuatro Caminos Clásicas, como el de Guerrero Maya. Algo similar, es un equipo que sin meterle mucho... Sí, como ahora en la actualidad que usan todos los equipos muy folclóricos y con muchas cosas. Es algo que es muy sencillo y tiene una estampa que impone. Arriba del ring impone. Por eso yo creo que también nos hemos acoplado, porque pues yo estoy de chaparrito, pero aquí mi brother es el que me salta a ayudarme. Nos complementamos siempre arriba del cuadernátero y bueno, eso es lo que nos ayuda bastante arriba del ring. Retro, dentro de unas semanas se va a homenajear aquí en la Arena México, en homenaje a dos leyendas vaya, al señor Sangre Chicana. Tú defiendes por tu personaje un estilo de lucha clásico, recio. Él comentaba que han cambiado los conceptos de rudeza en el ring. ¿Cómo lo ves? ¿Tú consideras que sí ha experimentado cambios y ahorita que tú estás entre este personaje que es así clásico y en una época en la que hay mucha lucha aérea, hay muchas variantes? Sí, obviamente la lucha libre ha cambiado porque nuestra sociedad ha cambiado, el mundo va cambiando constantemente ahora con los avances tecnológicos, ahora con el internet, ahora simplemente de que estás grabando con el celular, era hace algo que hace 30, 40 años no existía, el día de hoy se publica en Facebook, en redes sociales, va a haber una función el día viernes y se ve todo el cartel, lo ve gente que tiene acceso a internet, lo pueden ver en Japón, en Europa, lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Estas personas tienen todo mi respeto porque estos señores llenaban las arenas con los únicamente carteles pegados en la calle, salía una persona, el promotor en el carro con un altavoz gritando lo que iba a ser el cartel, no había estos medios de comunicación porque hay que recordar que incluso la lucha libre fue vetada en algún momento, que no se tenía ni radio ni televisión y aún así ellos llenaban arenas, eso es algo realmente increíble y bueno la lucha libre va evolucionando paso a paso porque hacer público se ha vuelto más exigente cada vez, realmente creo que la lucha libre se ha vuelto más aérea, se ha vuelto más recia, pero también hay un aspecto, hay un público dentro de la lucha libre que aún prefiere ver todavía la lucha clásica, que prefiere ver, le gustan los pesos completos como lo he demostrado esta noche y bueno poco a poco nos vamos manteniendo dentro del gusto de la gente. Robin, por último unas palabras que desees expresar a toda tu afición que te ha apoyado durante estos 10 años. Pues me siento muy contento, muy halagado de que también mis compañeros son como retro que siempre me andan halagando, siempre que vamos de pareja me andan echando motivación y más que se me suba el ego así, ay, pero como yo siempre lo he dicho, yo siempre soy humilde, yo siempre tengo los pies en la tierra, así esté, donde esté, primeras, estrellas, donde sea. Yo le quiero dar las gracias a todo ese público que me sigue, que nos sigue y que esperen mucho de nosotros, de mí, muchos cambios, pero más que nada que sigan con el apoyo, con el apoyo porque nosotros nos debemos a ustedes, ustedes son los que nos hacen y nos pueden deshacer, pero con nuestro esfuerzo, nuestro empeño, vamos por otros 20, 30, 50, hasta que me muera en el río.